Viajeros, tengo muchísimo que contarles porque esta mañana me quedé sin memoria en la cámara entonces pude grabar apenas lo mínimo indispensable para mostrárselos pero no les he echado todo el cuento de todo lo que pasó entonces primero me levanté temprano, agarré el bus 237 en la Plaza de la Libertad Gracias por ver el video Miren que belleza que tiene Estonia, solo 40 minutos en minibujes de Talin esta pedazo de cascada tiene 6 metros de alto no está cubierta completa porque no estamos en la época de lluvia aún así no deja de ser muy muy espectacular quería visitar otro sitio donde hay un fuerte soviético pero no habían autobuses directos desde ahí entonces la opción que tenía era volver hasta Talin, no quería volver hasta Talin comencé a hacer autostop y nadie paró entonces decidí comenzar a caminar después que tenía media hora caminando se paró un señor que hablaba solamente busso y el idioma que se habla en Estonia y pocos nos entendimos porque mi busso es muy limitado y su inglés era muy limitado también aún así fui muy amable y me llevó hasta un faro que mide 52 metros de alto es el faro más alto de Estonia me esperó mientras subí, lo visité por dentro luego me llevó a la estación de tren de ese mismo sitio para que agarrara un tren de camino a Talin total que me puse a mirar una isla que está enfrente y a tocarle algunas fotos y cuando salí de la estación que por lo menos habían pasado 20 minutos da la casualidad de que él venía pasando, manejando otra vez y volvió a pararme me preguntó si iba a Talin, le dije que sí pensaba que me iba a llevar a Talin pero comenzó a hacerme como que un recorrido me mostró diferentes instalaciones militares que habían en los alrededores se paró en una pequeña ciudad donde hay un monasterio que está en ruinas y al final me dejó en una estación de trenes de otro sitio que no recuerdo el nombre ahora y desde ahí me regresé en tren hasta Talin o sea que fue una mañana muy improvisada nada de lo que yo esperaba que pasara pero aún así lo disfruté hoy el tiempo estaba muy bonito cuando llegué pero entre que fui y me compré una tarjeta de memoria pues no sé se empeoró así de repente está todo el cielo blanco pero con buen humor, buena actitud les voy a tratar de mostrar todos los que pueda en esta tarde porque ya mañana me voy a Finlandia a la ciudad de Helsinki y ya mañana me voy a entrar en la ciudad de Helsinki y ya mañana me voy a entrar en la ciudad de Helsinki y ya mañana me voy a entrar en la ciudad de Helsinki y ya mañana me voy a entrar en la ciudad de Helsinki y ya mañana me voy a entrar en la ciudad de Helsinki y ya mañana me voy a entrar en la ciudad de Helsinki y ya mañana me voy a entrar en la ciudad de Helsinki y ya mañana me voy a entrar en la ciudad de Helsinki Gracias.